¡Hey players! ¿Qué tal? Primer día de la comunidad del año, nos vamos por ese Toto del SHINee COC Y más aún, que he descubierto que el Felerigator es mucho mejor que el Blasto Y aún peor que Niantic nos lo ha puesto más difícil porque ahora tenemos que prepararnos para la Liga Super, la Liga Ultra, la Liga Master Solamente que nos saque la Liga Caramelo Ya empezamos el Día de la Comunidad con un Toto Dail ahí al fondo Un miserable Toto Dail para todo el Parque El Olivar Y ahora sí, luego de reiniciar el celular, ahora sí se ve todo el spawn y desaparece No me pudo creer que desaparece, apenas me salen los 4 o 5 Toto Dail que estaban acá Bueno, también decirles que el día de hoy El Olivar está un poco solitario, no hay mucha gente literalmente Bueno, de repente por acá se ve un poquito más de gente, pero... La verdad no está así como otros días y aparentemente es porque tenemos ese grandioso pase de ex Que yo también me voy a perder por estar acá en El Olivar buscando un montón de Toto Dail Buena, primer Shiny Felicidades, otro Shiny Tenía, tenía que... Buena, felicidades, su primer Shiny Shiny por dos Vamos 20 minutos del evento y todavía ni un solo Shiny Ya todos van a sacar Otro Shiny ¿Qué? Seguimos avanzando Shiny ¿Qué? Ya, tan rápido Sí, tan rápido Sí, todos los que están a mi lado sacan Shiny y yo no saco nada Sí, yo soy el cebo de Shiny Apéguese ¡Wow! Felicidades Toto Dail de 43 Shiny Segunda pasada estamos... ¿Qué? ¿Qué le tocó a Shiny? Yo todavía sigo acá esperando el primero Ya, ok, acá hay bastantes Totos Algunos de esos tienen que salir Shiny para el primero, vamos Y al primero no es El segundo tampoco es Tampoco es Tampoco es Tampoco es El quinto... No hay quinto malo, todos son muy normales Primero Shiny al fin Totos lo tenemos después de una hora del evento, sale Vamos a meterle piña, no me importa, tiene que ser épica esa captura, vamos ¡Otro Shiny! 734 Pasando acá por el gimnasio, otro Shiny más 833 Tenemos uno más, tenemos el trío No parece defensa impresionante, otro caramelo ¡Bien! ¿Por qué te vas a tener uno? ¡Bien ahí! Shiny doble de pantalla Y por fin llegó el día, el momento en el que reventaron los 9 huevos de 10 kilómetros Y para los que no lo sepan, pues yo le había escrito un tuit a Swaggron En el que supuestamente, si me salían de los 9 huevos, 9 pokémons Donde ninguno de esos sea Trapinch, por fin me podía dar amistad Así que vamos a ver si se cumple o no se cumple El primero es Beigon, vamos ya Uno menos El segundo es Shins Shiny Y el tercer otro, Shins Shiny También Otro gatito 3 de 9, 3 de 9, vamos todavía se puede Reto Swaggron Oh, un Merit, vamos No sale Trapinch, está genial Dratini, vamos Otro Beigon, si se puede, vamos, si se puede, si se puede lograr Con fe, con fe Arceus, por favor Un Larvitar, vamos El último huevo, por favor Y es Fibas Falta un huevo Ya fuiste No, me falta un huevo Nooo ¡Fabrigo, vamos! Ya está, genial Con esto completamos la misión, el reto Para poder tener a Swaggron como amigo Y tener esas batallas Él todavía no ha aceptado absolutamente nada Así que, bueno, para que lo pueda ver Pueden ayudarme dándole RT al mensaje que estoy colocando acá en la descripción Y de esa manera, pues Aron puede verlo Y poder tener esas grandiosas batallas con él Últimos 20 minutos del evento Otro Shiny más 15 minutos antes que acabe el evento Otro Shiny más Un Totodile de 14 Y oficialmente terminó el evento Son las 5 de la tarde Nos hemos llevado varios Shinies Pero ahora toca lo más importante del día Ya que no ha tocado One I.B. Pues tenemos que hacer intercambios como loco La última hora para poder conseguir el ataque especial Oh Juan, se supone que es intercambio Shiny Pero por qué me pones esa cosa Recuerden que ya no pueden hacer el viejo truco De cambiar el horario Y pues hacer los intercambios el mismo día O simplemente tendrán más pases Ese truco ya fue parchado Y ya no se va a volver a hacer nunca más en la vida Ahí está la evolución de 3 Shinies A 5 minutos Que acabe el evento Para tener aunque sea el ataque final Ah, y aquí evolucionó los dos veces No, 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 no A ver, vamos a tener que evolucionarlo dos veces rápidamente Evolución Sí, evolución Sí Vamos rápido Ya estamos Tenemos que quedar Y encima para mí va a ser registro Uno más Dale, dale Ponlo, ponlo, ponlo Ahí está Ahí está el bebito Este es el bebito El inmaduro Ahí está Felarigator Shiny Los cuatro Este, ponle Y para mí registra Ahí está Mi primer Felarigator fue Shiny Que he registrado Y bueno Esto fue todo Por ese día de la comunidad Al final yo creo que Totodale ganó bastante Importancia Muchas personas no lo querían Pero al final bueno Así que nada Ya sé que si les gustó el video Compártanlo Si no están suscritos Suscríbanse Y no olviden dejar un espectacular like Para que les salga Shiny Y nos vemos en el siguiente video Chao Un Totodal Shiny Con Nada más de suerte Un Totodal Shiny Un Totodal Shiny Un Totodal Shiny